...del sacerdocio, pero no es solo sacerdocio católico, pues hay sacerdote quizás entre la religión griega o la religión budista, incluso los mismos judíos, que si parten de la misma Dios que el cristianismo, pues podrían también tenerse ese poder. ¿Y qué diferencia hay entre los sacerdotes? ¿O por qué se les llama a todos sacerdotes? Vamos a ver, yo en otra religión no sería sacerdote, porque en otras religiones el sacerdote es simplemente un delegado de la comunidad que se tiene que encargar del culto. ¿Me habéis entendido? ¿Sí o no? Yo para eso no me hago sacerdote. Es que el sacerdote dentro del cristianismo no es un delegado de la comunidad, es Cristo mismo entre nosotros. Y yo he recibido un sacramento, el sacramento del sacerdocio, por el cual a mí se me ha identificado con Cristo sacerdote, es decir, me da eso que llamamos carácter. ¿Me habéis entendido? No. El carácter sacerdotal me identifica con Cristo en cuanto cabeza del cuerpo místico. Y entonces yo obro in persona Christi Capitis, yo obro representando a Cristo como cabeza del cuerpo místico, ¿me entiendes? Y hago las mismas actos de salvación que hacía Cristo. Y cuando yo realmente celebro la Eucaristía es el Cristo que la celebra a través de mí, de esto ya hemos hablado. Y cuando perdono los pecados es Cristo el que los perdona a través de mí, ¿no es cierto? Sí o no. Entonces, indudablemente, yo me he hecho sacerdote en la Iglesia Católica, en otras religiones no, pero ya ha hecho. Es que realmente yo puedo liberar, mejor dicho, Cristo a través de mí, libera a los hombres del pecado. Y yo comunico la gracia de Cristo. ¿Me habéis entendido? No mi propia gracia. He entendido que yo no tengo, ¿no? Y entonces, indudablemente, es la salvación de Cristo la que se perpetúa a través de mí. Si nosotros, los curas, nos diéramos cuenta de lo que es ser sacerdote, ¿no es cierto? Las cosas cambiarían. Porque sí, la fe va viniendo abajo muchas veces por la tibieza de los seglares, pero a veces también por la tibieza de los propios sacerdotes, ¿no es cierto? Que no nos acabamos de creer la grandeza que tenemos. ¿Me explico o no me explico? ¿Me explico o no me explico? Entonces, ¿visto yo de sacerdote? Claro que he visto. ¿Entendido? Visto porque está mandado. ¿Pero por qué está mandado? Pues porque... Vamos a ver, yo visto de sacerdote. Me meto en el metro de Madrid. Y en el metro de Madrid me meto así de sacerdote y todo el mundo mira. ¿Entendido? Nadie dice nada, pero todo el mundo mira. Pero luego sales en una estación y se acerca una señora pequeña que se ve que es sudamericana y te dice, padre, usted es sacerdote, ¿verdad? ¿Puede rezar por mi hija que está muy enferma? Claro que sí, no se preocupe. Claro, y yo si le doy una palabra a esa mujer de que voy a rezar por su hija, rezo en la Eucaristía, ¿me habéis entendido? Ofreciendo el sacrificio de Cristo. Entonces, rezo y pido con un poder que un sacerdote en otras religiones no tiene. ¿Me explico o no me explico? Entonces, cambia todo. En esta religión cambia todo. Porque en esta religión está Cristo, Dios entre nosotros. Eso es lo que cambia todo. Hemos hablado de Cristo y ahora entendemos lo que son los sacramentos porque hemos hablado de Cristo. Los sacramentos es Cristo entre nosotros. ¿Queda claro si yo no? Un sacerdote que sale de sacerdote sigue siendo sacerdote. Sí, porque ese carácter no lo puede perder. Esa configuración con Cristo es una configuración, decimos, ontológica, con el ser mismo de Cristo. Con Cristo en cuanto cabeza del cuerpo místico. ¿Entendido? Y eso lo tiene toda la vida. Lo mismo que un bautizado sigue siendo cristiano toda la vida, aunque viva en pecado. ¿Me entiendes? También tiene un carácter distinto, pero tiene también una configuración con Cristo. Y entonces un sacerdote, pues hay una película de hace muchos años, El renegado. Muy bonita sobre un cura que se sale de cura. Era francesa, creo que era el título El renegado. Y entonces, pues, no me acuerdo bien ahora, porque yo la vi de niño, pero era una preciosidad, que se había salido de cura. En aquellos tiempos que no se salía nadie de cura, ¿entendido? El renegado se titulaba, creo que sí. Y luego resulta que hay un momento en que le piden una confesión. Y él se siente indigno, porque está viviendo en medio del pecado, ¿no? Está viviendo con una mujer, ¿no? Pero entonces se da cuenta de que es sacerdote. Y entonces, pues, pues no me acuerdo bien, si da la absolución a una persona, claro, y se la da a Cristo. Y ese hombre en medio del pecado ha salvado a esa persona. Eso lo hizo convertirse, ¿no habéis entendido? Porque llegó a comprender la grandeza del sacerdocio en medio de una vida de pecado que llevaba. Es grande el cristianismo, ¿no es cierto? Y luego, lógicamente, no sabe en la película, no me acuerdo ya bien, pues que él podría, si eso hubiera sido histórico, un sacerdote que vivía así puede volver atrás y recuperar la inocencia. Porque es que el sacramento de la penitencia, ya lo hemos dicho, te permite volver a nacer. Es grande esto, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí o no. ¿Cuántas veces yo confesando, he dicho a una persona, mire, lo primero que tiene que hacer usted ahora es no volver ya a pensar en este pecado. ¿Me habéis entendido? Ya no existe. Usted me promete que no va a pensar más en él. Si me lo promete, le doy la absolución. ¿Me he entendido? Porque si vuelve a pensar en él, quiere decir que no confía en el perdón de Dios. ¿Me habéis entendido? Pero si Dios nos perdona así, entonces, pues, está prohibido volver a pensar en ello. Es bonito ser cristiano, ¿sí o no? Lo más grande que se puede ser en este mundo.